Este es Siloé, Siloé, Siloé y Siloé en el Facebook, en este nuevo atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé. Hoy, 9 de abril de 2024, en el Día Nacional de la Memoria y las Víctimas, en homenaje al caudillo liberal Jorge Lélez de Gaitán, que fue asesinado el 9 de abril de 1948. Y desde hace varias décadas se está conmemorando el Día Nacional de la Memoria, en homenaje precisamente a él y a las víctimas de todo lo que ha pasado en Colombia desde el nacimiento de la patria. Hoy es 9 de abril de 2024, estamos en el mirador del Museo de Poder de Siloé, con este atardecer, después de que la temperatura subió a las horas del mediodía y entrando la tarde a 30 grados centígrados, el sol se va ocultando en este momento, lentamente se va ocultando, se resiste a irse en esta tarde de este martes 9 de abril de 2024, atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé, con la estación del cable de Siloé, Lleras Camargo, con la capilla de San Ramón Unato, con la estación del cable de Siloé, Brisas de Mayo, que es la primera saliendo de Siloé y la última llegando de Cosmo Centro. Con esta espectacular panorámica de los picos de la cordillera occidental, allá está Pico del Oro, Pico de Panze y demás cerros en esta montaña mágica de la cordillera occidental, denominada acá en esta parte como Farallones de Santiago de Cali. Hoy, repetimos, es 9 de abril de 2024, temperatura en este momento ya de 24 grados centígrados, con algo de viento, con las nubes que todavía no se ven muy cargadas, algunas muy oscuras, pero otras muy brillantes, así que en estos días nos ha despistado el clima, creíamos que iba a entrar el invierno, pero realmente eso no ha pasado. Hoy, martes 9 de abril, vamos a seguir haciendo más videos el resto de la tarde y la noche de hoy, para todas, todas y todes, en el día nacional de la memoria, ya hemos hecho algunos videos, algunos directos sobre este día acá en el Museo Popular de Siloé. Estamos desde el mirador del mismo museo, con esta hermosa entrega de este video, con el sol ya allá en el horizonte. Si lo ves, si lo ves en YouTube, si lo ves, si lo ves en el Facebook, este fue un atardecer más en la ciudad de Cali, pero especialmente aquí en la barriada de Siloé, Cali, Colombia.